El peruano no come rico, sino que el peruano le gusta comer sabroso. ¿Estás de acuerdo con esta frase? Correcto, es verdad. Comemos sabroso porque tenemos una variedad de comida muy agradable, exquisita. Eso dice, ¿no? O sea, el francés come rico, pues el español come rico, pero el peruano come sabroso, dice, ¿no? No, sabroso. Me gusta. Acá, ¿cómo se llama tu puesto de menú? Bueno, nosotros no tenemos este nombre, pero este es el sabrón de las sabrositas. ¿Ah, sí? Sí, de las sabrositas porque somos gorditas. Hacer las sabritas porque somos gorditas. Y es verdad que las gorditas son más sabrosas que las platitas. Claro, más carne. Más carne. Entonces al peruano no solamente le gusta comer sabroso, sino al peruano le gusta la carne también. La carne, la cantidad. La cantidad. Bueno, cazadores, seguimos acá en el mercado Leunio, aquí en Miraflores, en Mendiburo. Y nos encontramos con la señora, ¿su nombre? Felicitas Flores. Felicitas. Me dice que usted es de Pizco. Cusco. Cusco, Cusco. Ah, caramba, por ahí me había andado a Cusqueña, era. Yo no tenía Pizqueña. No, estás mal. Más o menos, debe ser el hambre. ¿Hace cuántos años está por acá en Lima? Acá estoy 37 años. ¿37 años? Sí. Pero me imagino que ha ido a visitar el Cusco. Claro. De vez en cuando sea su visitita. Claro, hace poquito he llegado del Cusco. Ah, caramba, ¿qué tal? ¿Cómo está el Cusco? Está bien. ¿Y qué tal turismo? ¿Fuerte? Fuerte. ¿Y ha traído algo especial acá para el menú del día o no? No, sí, los Cuis llegaron vivos acá. Ah, caramba, ¿ustedes la brava de los cuyas acá en el mercado? Uy, el chicharrón, el rocote relleno, el asado de res, sopachero, escocias. Ah, todo lo que es este menú cusqueño, se puede decir. Claro. Bueno, señora, le voy a hacer una pregunta. La frase del día que está que rompes ahí, está siendo tendencia, sobre si el peruano come rico o come sabroso. ¿Cuál es? ¿Cómo lo ve usted? ¿Usted apuesta por el rico? Claro, rico. Caramba, o sea, usted va por el rico. Claro, tiene que estar bien rico, si no, no se daría el gusto de comer. Bueno, casores, ya saben, tienen que darse la vuelta acá al Mercado de la Unión, aquí en Melio Flores, en Mendiburo, y saben que se tienen que pedir su bocote relleno, o quieren comerse un cuicito, o una sopa chairo, para la gente que conoce esa sopita, que es esta buenaza. Bueno, nosotros de acá, del Mercado, nos vamos a seguir casando. Seguimos haciendo las nuestras acá en Mercado, y hemos encontrado acá dos voluntarios espontáneos que han querido participar de este debate. Señores, en las redes sociales se está diciendo una frase que dice que el peruano no come rico, hermano, el peruano come sabroso. ¿Estás de acuerdo con eso? Por supuesto, es lo más rico que es, la comida peruana no se iguala a ninguna parte del mundo. Estamos orgullosos nosotros de nuestra comida, hermano. De nuestra comida, de nuestro estofado, nuestro arroz con pollo, nuestro ceviche. Lo mejor que hay acá en Mercado. Por ejemplo, ¿con qué vas a empezar hoy día, hermano? Mira, voy a comenzar con una sopita de pollo, porque el muchacho se ha roto un piso. ¿Ah, sí? Sí, entonces el hombre necesita fuerza. Necesita fuerza. Claro, una sopita de pollo. ¿Qué pasa a la sopita de pollo? Ustedes, siempre con sus sopitas, son soperos. Eso es lo primordial, la sopa es lo primordial. Claro. Su buena sopa. Claro, así es. ¿Son como ese que le dicen menú de chifa? No, para nada. Sopa y chaupa, sopa y chaupa. ¿Y qué sigue en el menú, hermano? ¿Qué sigue en el menú? Mira, la verdad estamos pidiendo patitas con maní. Patitas con maní. Claro, lo más rico. Eso regenera mucho palaje, ¿no? Eso nos saca así, pues nos pone... Lo tradicional y lo más concentrado, como para que uno pueda chambear. Así, hermano, ustedes han estado rompiendo pisos, me dicen. Sí, trabajamos en horas públicas, en la pista. ¿Con todo? Claro, el maestro rompe tubos. No, rompe tubos. Al hombre parece que no le gustó nadita, hasta el dedo, por no decir lengua, que le ha pasado acá. Hermano, una pregunta. ¿Tú crees que el peruano come rico o come sabroso? Las dos cosas. Las dos cosas, ¿no? Sí. Sabes que sabroso es lo importante para que un peruano se sienta satisfecho. Sí, lo justo también. Y bastante. No mucho, o sea, pero lo justo. Como para poder seguir trabajando, no como para irte a dormir. Así es. Así es. ¿Qué también me ofrezco el día de hoy? Aguita y manzana. Aguita y manzana. Mira, y acá no es catima, acá no es señora, pepita, acá de frente, anda, jame al hombre. Hasta donde tú puedas tomar. Así es, amigo. Bueno, cazadores, estamos acá, pues, en el Mercado Unión, que estamos con el bravo de bravo acá, el encargado de la seguridad, hermano. ¿Qué tal? Bienvenido acá a los cazadores, ¿sabros tu nombre? Ezequiel Castillo. Ezequiel Castillo, hermano. Tú eres acá el que está cuidando, pues, que... El vigilante acá del mercado. ¿Y no pasa nada? Sí, aquí, para que todos son gente muy buena acá. La gente tranquila. Sí, sí, muy, muy tranquila. Es un distrito muy acogedor y muy bonito. Hemos venido acá a preguntarle a la gente, pues, qué opina sobre estas frases que están circulando en las redes sociales que dice que el peruano no solamente come rico, sino que el peruano come sabroso. No, sí. El peruano es muy exigente, pero acá tenemos el deleite para que coma acá. Acá es de todo, ¿no? De todo, de todo. Acá hay mariscos, criollos, de todo. Hasta comida provinciana de todo acá. ¿Y tú por dónde te vas a ver? ¿Por dónde? ¿Qué es lo que más te gusta? Los mariscos. Los mariscos, los ceviches. Bueno, cazadores, estamos acá en la cuara 4 de Mendiburu, en Miraflores, en Mercado Unión, y nos hemos encontrado, pues, con un extranjero que ha venido acá a disfrutar de las cosas ricas que hay en este mercado. ¿Qué tal, hermano? ¿Tu nombre? Me llamo Frank. ¿Qué tal? ¿Primera vez en Perú? La segunda vez. ¿Segunda vez? Sí, sí. ¿Enamorado del Perú? Sí, me voy a vivir al lado del Machu Picchu. ¿Al lado del Machu Picchu? Sí, que me encanta. Una mariscita. La comida, la gente en el Perú. Sí. Sí. Hola, dicen que la comida francesa es la comida más rica en el mundo, pero ¿qué opinas de la comida peruana? Es la verdad que hay de todo en Francia, aquí. Bien rico también, pero aquí tiene sabor, tiene de todo. Entonces, el ambiente aquí también está mejor. Y justamente el tema del día acá, pues, es el peruano no come rico, sino el peruano come sabroso. Yo me fui un año a Argentina, me fui al Chile, el Perú, Brasil. El mejor es aquí. Acá hay muy cariño. El Perú lo que tiene es mucho cariño, mucho amor. Sí, mucho amor. Pero mucho amor. Se nota. La gente hace un buen buen todo. Bueno, listo, cazadores. Hemos conocido un poco más de un personaje acá que ha venido a visitarnos desde Francia y está acá enamorado no solamente de la comida, sino también de una linda mujer peruana. Como tiene que ser. Muchas gracias. Bueno, nosotros nos vamos a seguir cazando. Así es, cazadores. Y nosotros llegamos al final de nuestra ruta gastronómica, esta vez acá en la cuadra 4 de Mendiburu, en el mercado La Unión, Emiliano. Así es, Juan Carlos. En pleno Miraflores, muy pegadito al ejército, se encuentra este mercado que realmente tiene de todo. Tiene todo lo que es para comprar desde, no sé, tipo de ferretería, escoba, fruta, verduras de buen precio. Hay también ceviches, hay menús. Realmente es una variedad impresionante de comidas. Y realmente come súper fresco porque del puestito nada más de la verdurela, del pescado, del pollo, pasa a la olla y de ahí acá adentro, hermano. Así es, compadre. Como han podido ver, cazadores me han comido el día de hoy. Mi menú ha sido una sopita de carne con un rico escabeche de alita con arrocito y papita. Así es, hermano. Yo he aprovechado en comer un plato que no como hace tiempo, que es la patita con maní, deliciosa. Y, hermano, sobre todo tocar este tema del día que nos ha traído acá y determinar, pues, si al peruano le gusta comer rico o le gusta comer sabroso. Pero, como te ha dado cuenta, el que menos ha dicho los dos juntos. O sea, al peruano le gusta, como come bastante, abarcar todas las frases, hermano. Así es, hermano. El peruano no come rico, el peruano no come sabroso, el peruano papea, el peruano le gusta vinta de pavis, el vino, vinta de colchón y todo eso. Tacutea. Y eso es muy importante, come sentado. Come sentado, hermano. Parado, le da más hambre porque higiene más rápido. Higiene más rápido. Y, bueno, y rescatar, pues, uno, lo rico de los menús, lo económico de los menús, en menús de ocho soles en promedio, ¿no? Y, bueno, y la calidad indiscutible y el sabor, sobre todo, hermano. No, y no se limitan en el refresco. O sea, de frente te ponen un jarronazo. O sea, acá no hay señora que, por favor, se arrodilla para pedir un refresco en los menús un poquito más caros. Acá, aparte que es barato, te dan refresco que da miedo. Así es, hermano. Y prepárense todos los mercados. Y si quieren que lleguemos o que los cazadores de sabor vayan a sus mercados, mándanos, pues, una invitación por el Facebook y nosotros caemos ahí para hacer de las nuestras. Nosotros, Juan Carlos y Emiliano, los cazadores del sabor, nos vamos. A seguir cazando.